Coalf nace en 2009 con el objetivo de ser una empresa realmente sostenible. ¿Qué pasa? Que cuando el presidente y fundador de la empresa se pone a viajar a buscar tejidos reciclados no los encuentra, por lo tanto empezamos a desarrollar nuestros propios tejidos. La visión de Coalf y la misión son dejar de utilizar recursos naturales del planeta y aprovechar los que ya han sido utilizados y a partir de ahí empezar a crear prendas con materiales reciclados. Pero no son prendas que tú digas que esos materiales reciclados se ve que es reciclada, no, todo lo contrario. El objetivo de Coalf es crear un producto que sea y que tenga las mismas propiedades técnicas, la misma calidad y el mismo diseño que las mejores prendas no recicladas del mercado. O sea que tú veas una chaqueta de Coalf y no te des cuenta. Son diseños muy atemporales y muy lineales, son muy básicos y poco a poco obviamente vamos innovando y vamos haciendo nuevos diseños. Pero lo que se quiere de Coalf es demostrar que no hace falta seguir utilizando los recursos naturales del planeta indiscriminadamente y que se pueden hacer las mismas cosas sin utilizar los recursos naturales utilizando residuos como por ejemplo botellas de plástico PET para hacer tejidos de poliéster reciclado, nylon de las redes de pesca, las redes de pesca están hechas con el nylon 6 que es la calidad de nylon más resistente del mundo, posos de café ya utilizados, ruedas de neumáticos que se reciclan para hacer gomas y suelas de zapatos, lana reciclada, utilizada, algodón post-consumo y post-industrial y algodón orgánico. La empresa es española, por lo tanto la Flagship Store que es esta, está aquí en España y está en Madrid. La empresa empezó teniendo su mayor porcentaje de venta fuera de España, en Estados Unidos, pero actualmente España ocupa un 70% de la facturación de la empresa. Nosotros tenemos nuestro canal de distribución multimarca y está pendiente la apertura de una nueva tienda Flagship alrededor de septiembre en Berlín. ¿Por qué Berlín? Porque nosotros solo queremos elegir ciudades muy específicas que nosotros pensemos que mentalmente y conceptualmente están preparados para lo que es Ecoalf y la marca Ecoalf. El coste es debido a un tema de tejido. Nosotros, como ya he dicho antes, desarrollamos nuestros propios tejidos a partir de esos residuos. No solo desarrollar un tejido reciclado es mucho más caro que un tejido de local market normal, que no es nada caro, sino que nosotros vamos desde que desarrollamos el tejido hasta que acabamos la prenda. Son muchísimos más pasos y nuestros procesos de producción, nuestros tiempos, son mucho más largos. Nosotros solo tenemos dos tiempos de producción, solo presentamos dos temporadas. No presentamos una temporada, una colección, cada dos semanas, como hace... Ni porque no tenemos volumen ni porque es mucho más caro. Y de ahí debido a los costes de la prenda. Esto es una de nuestras prendas básicas, plumitas, que así a simple vista no parece que está hecha de materiales reciclados, pero está hecha con un tejido de nylon 100% reciclado, de redes de pesca. Las redes de pesca están hechas de nylon 6. Nylon 6, como he dicho antes, es el nylon más resistente del mundo. Y los pescadores lo que hacen es desechar las redes de pesca, no las guardan, las tiran al mar. Esto provoca una destrucción total del ecosistema y del fondo marino. Y nosotros reciclamos estas redes para crear este tipo de tejidos.